Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de primaria. Iniciando. Conexión Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Un programa para que todas las niñas y niños de tercero y cuarto puedan seguir aprendiendo. De forma segura, divertida y útil desde casa. Soy Tachi y con Macabot. Nuestra amiga virtual les propondremos un divertido aprendizaje y un nuevo propósito preparado en la superaplicación El Gran Desafío del Saber. ¡Hola, Maca! Hola, Tachi. Estoy lista para el último propósito de la semana y, al final del día, tener la habilidad para conocer el funcionamiento de los ecosistemas y las acciones para su protección. ¡Excelente, Maca! Durante la semana, hemos visto la importancia de preservar los diferentes ecosistemas y la biodiversidad. Así que ahora presentamos el último propósito de la semana. Iniciando El Gran Desafío del Saber. El propósito del día es completar los enunciados sobre las técnicas ancestrales de cultivo que practican nuestras comunidades y que, a la vez, protegen la biodiversidad. El equipo armadillo ha sido elegido. Para terminar esta semana en la que vimos la importancia de la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, tenemos un propósito que revalora los conocimientos ancestrales. Y para eso vamos a convocar a Olinda. ¡Hola, Tachi! Estoy lista para seguir aprendiendo sobre nuestros hermosos ecosistemas y biodiversidad. ¡Bienvenida, mi querido Olinda! ¡Qué gusto verte con ese ánimo! ¡Seguro que tu compañera o compañero de equipo estará igual que tú! ¡Seguro que sí! Déjame presentarte a Luz, mi amiga del Cusco, quien de hecho nos ayudará mucho. ¡Perfecto! ¡Conozcamos a Luz! ¡Entonces! ¡Hola, Tachi! ¡Hola, Maca! Gracias por convocarme para cumplir el propósito de hoy. Estoy muy feliz de estar en Aprende en Casa. ¡Bienvenida, Luz! ¡Te agradecemos que estés acá! Estoy segura de que tu ayuda será muy valiosa. Entonces, estamos listas y listos para conocer el propósito de hoy. El propósito de hoy consiste en señalar las técnicas agrícolas que practican nuestras comunidades para proteger la biodiversidad. Y como se aprende mejor jugando, tenemos una divertida actividad para completar nuestro propósito. Tenemos este cuadro de actividades donde vamos a completar las oraciones referidas a las técnicas ancestrales de cultivo que nos permiten proteger la biodiversidad. ¡Qué tema tan interesante! Mis abuelos y los abuelos de mis abuelos sembraban de la misma manera que los tenemos ahora. Pero lo que me gustaría tener más en claro es eso de los ecosistemas y biodiversidad. Como no podía ser de otra manera, la pregunta sorpresa es, ¿qué son los ecosistemas y la biodiversidad? Recuerden, chicas y chicos, que para resolver la pregunta pueden recurrir a libros, a personas que les orienten o a Internet. Pero siempre verificando la información que encontremos allí, porque no toda es confiable. Entonces podemos contar con Macabot para ayudarnos con esta búsqueda. ¡Lo mismo estaba pensando! ¡Makita! ¿Nos ayudas? Por supuesto, Techi. ¿En qué les puedo ayudar? Maquita, necesitamos de tu ayuda para que nos expliques lo que son los ecosistemas y la biodiversidad. Pero con muchísimo gusto, Luz. Empecemos con los ecosistemas, que son un sistema de vida compuesto por muchos organismos vivos interdependientes y el medio físico donde viven o habitan. ¡Ajá! O sea, son los seres vivos o bióticos que dependen unos de otros para vivir y el lugar donde viven. ¡Eso es, linda! Y los seres vivos son los animales, vegetales, bacterias, hongos y demás organismos. ¡Mmm! Exactamente. Genial, Techi. Y acá vamos con lo siguiente que me preguntaron. La biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos que viven en el planeta y los ciclos naturales que los rigen. ¡Mmm! Entonces la biodiversidad está muy relacionada con los ecosistemas. Así es. La biodiversidad incluye toda la variedad de ecosistemas. Es decir, todas las especies de seres vivos y las interacciones con el ecosistema en el que viven. ¡Guau! Entonces los ecosistemas de la selva son hermosos. Y su biodiversidad es inmensa. ¡Eso es, linda! En nuestro país tenemos muchísimos ecosistemas y nuestra biodiversidad es gigantesca. Así es. Todos y todas debemos ser muy responsables para conocerla y cuidarla mucho. Efectivamente, Maquita. Creo que ha quedado clara tu explicación. ¿No es así, chicas? ¡Sí! ¡Sí! Podemos decir entonces que la pregunta sorpresa ha sido respondida. ¡Muchas gracias por tu apoyo, Maquita! Ahora, podemos seguir con nuestro propósito de hoy. Como ya hemos visto, hay muchas prácticas agrícolas dañinas para la biodiversidad. Pero, también hay muchas prácticas, sobre todo las que practicaban nuestros ancestros, que son muy beneficiosas. ¿Conocen algunas? En Cusco, que es donde yo vivo, tenemos una geografía muy compleja y un clima variable. Algunos meses son lluviosos y otros muy secos. Los mayores observan las señales del cielo y la naturaleza para saber el tipo de año que tendremos. Y según eso, deciden qué y cuándo sembrar. ¡Grandioso! ¡Eso es sabiduría ancestral! Sí, y una de las cosas que hacen en mi comunidad es sembrar diferentes cultivos en el mismo terreno, pero en diferentes épocas del año. ¡Excelente! Esa técnica se llama rotación de cultivos. La rotación de cultivos es una técnica de nuestros ancestros y consiste en sembrar alternadamente en un mismo terreno diferentes cultivos con necesidades nutritivas diferentes, pero en diferentes ciclos. O sea, si se siembra papa, una vez cosechada, se prepara la tierra de nuevo, pero ya no se siembra papa, sino trigo. Y a veces ya no se siembra nada. Y durante todo el ciclo de cultivo se usa el terreno para que el ganado pase, para que mueva y fertilice la tierra. Entonces, una vez siembran papa, el siguiente ciclo trigo, luego cebolla y después se usa para que el ganado coma. ¡Qué interesante! ¡Exactamente, Olinda! Y eso se hace para no gastar la tierra, porque los diferentes cultivos tienen otras necesidades nutritivas. Y así se mantiene productiva la tierra, se obtienen y conservan más productos, se disminuye la posibilidad de que haya plagas y enfermedades de la tierra. Pero si durante algunos meses del año llueve mucho y en otros hay sequía, ¿cómo hacen para poder regar sus cultivos durante todos los ciclos? ¡Esa es una muy buena pregunta, Olinda! En mi comunidad siempre se trata de conservar el agua, por eso se construyen cochas, que son hoyas en el suelo para conservar el agua de las yutas. ¡Genial! ¡Esa es otra técnica ancestral! Los cochas son una especie de reservorios de agua, unos hoyos en el suelo, como dijo Luz, que durante las épocas de lluvia almacenan el agua que luego se utilizará en las épocas de sequía. ¡Qué lindas se ven! ¡Son una especie de lagunas artificiales! Es verdad, cocha es una palabra quechua, que en castellano significa algo así como el agua. ¡Empecemos entonces! El primer cuadro dice que la A permite sembrar distintos tipos de alimentos en un mismo campo. ¿Cómo lo podemos completar? ¡Ya la tengo! La rotación de cultivos permite sembrar distintos tipos de alimentos en un mismo campo y a la vez mantener un suelo sano y productivo. ¡Excelente! Pero tenemos una más. ¡Miren! ¡Las son hoyos en el suelo que permiten... Permite además que en las épocas de... Se puedan mantener los cultivos. ¡Esa la hago yo! Las cochas son hoyos en el suelo que permiten almacenar el agua de las lluvias. Permite además que en las épocas de sequía se puedan mantener los cultivos. ¡Genial! Las chicas del equipo Armadillo han hecho un gran avance en el propósito de hoy. Estas chicas son muy listas y sobre todo están poniéndole mucho empeño al propósito. ¡Y nos vemos al regreso! ¡Cucurucu! Rete Aprendo en Casa otra vez activa. ¡Hola, chicas y chicos! Estamos listos para seguir conociendo y completando los enunciados sobre las técnicas ancestrales de cultivo que protegen la biodiversidad. Estaba hablando con mi abuela y me hacía ver que acá en la selva tenemos supercochas naturales que son los ríos y llueve bastante durante buena parte del año. Esa es la ventaja de la selva y es la ventaja del Perú de tener muchos ecosistemas. En el Cusco los campos de cultivo están en terrenos montañosos diferentes a los de la selva de Olinda. Y para poder sembrar teniendo en cuenta la geografía muy complicada, en la comunidad realizamos una técnica usada por los preincas, también los andenes. ¡Claro! La andenería es otra técnica ancestral que no solo sirve para aprovechar el terreno, sino también que es amigable con la biodiversidad. Los andenes son terrazas de cultivo construidas en las laderas de las montañas y que permiten que las comunidades siembren intensivamente en diferentes pisos ecológicos, pudiendo obtener hasta tres cosechas al año de diferentes cultivos, porque permite también un uso adecuado del agua. Si sembramos maíz, camote, zapallos, payares, maní y quinoa, ¿qué es lo que sembraban los incas y qué sigue siendo parte de nuestra dieta diaria? Chicas, tenemos otra parte de nuestra actividad que podemos completar con esta información. ¡Sigamos entonces! El siguiente enunciado dice que los andenes son que se hacen en las laderas de una montaña. En los andenes se pueden cultivar distintos alimentos como el, el, la... ¡Ya no tengo! Los andenes son terrazas de cultivo que se hacen en las laderas de una montaña. ¡Excelente! ¿Y qué sigue? Yo sigo. Recordando lo que sembramos en mi comunidad de Cusco, en los andenes se pueden cultivar distintos alimentos como el maíz, los zapallos y la quinoa. Y tenemos más costumbres agrícolas en nuestra comunidad. Ya, combinamos varios cultivos en una misma chacra para aprovechar el sol, el agua y los nutrientes de la tierra para los cultivos que están juntos. ¡Por supuesto! Esa técnica se llama asociación de cultivos o, como vimos la vez pasada, policultivos. Eso también hacemos en mi comunidad de Loreto. En la chacra sembramos varias plantas que se ayudan entre ellas y también sirve para que no vengan plagas. Esto sucede porque al cambiar de plantas o cultivos, las enfermedades y plagas no se adaptan a las nuevas plantaciones y así sucesivamente. ¡Es cierto, linda! Pero la asociación de cultivos básicamente trata de juntar dos diferentes especies que sean complementarias y que no requieran los mismos nutrientes de la tierra. Hay que conocer qué plantas son las indicadas. Por ejemplo, el olor de la cebolla repele a la mosca de la zanahoria, por lo que es bueno sembrarlas juntas. ¡Ah, su! ¡Cuánto conocimiento! Techi, tenemos otra técnica que es muy importante para los cultivos andinos. Maka nos presenta una técnica prehispánica muy importante también. Los camellones o guaru-guaru, que son plataformas de tierra donde se cultiva rodeadas por canales de agua que pueden ser controlados a través de la entrada y salida del líquido. Sí, estos guaru-guaru se utilizan en la zona de heladas porque el agua retiene el calor del día y durante la noche fría genera vapor protegiendo los sembríos. Y con esta información me parece que podremos completar nuestra actividad. ¡Completemos nuestro propósito entonces! A ver, ¿qué dice? La... A diferencia de la rotación de cultivos, permite cultivar al mismo tiempo... ...y que crezcan de la mejor manera. Por ejemplo, la mosca de la zanahoria se verá por el olor de la cebolla. Yo la tengo, también por lo que vi en mi comunidad. A ver, la asociación de cultivos, a diferencia de la rotación de cultivos, permite cultivar al mismo tiempo dos alimentos distintos y que crezcan de la mejor manera. ¡Sí, eso es! A ver, ¿qué más? Por ejemplo, la mosca de la zanahoria se verá ahuyentada por el olor de la cebolla. ¡Buena! ¡Solo falta una! A ver... Permitían mitigar las heladas nocturnas, ya que el agua de los canales, el calor del sol durante el día para las plataformas de cultivo y lo durante la noche. Ahora me toca a mí. Mmm... Creo que ya la tengo. Los camellones o guaru-guaru. Permitían mitigar las heladas nocturnas, ya que el agua de los canales retiene el calor del sol durante el día para las plataformas de cultivo y lo transmite durante la noche. ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Propósito cumplido! ¡Felicitaciones! Han realizado un gran trabajo. Y muchas gracias porque me han ayudado a conseguir la habilidad para conocer el funcionamiento de los ecosistemas y las acciones para su protección. ¡Felicitaciones, chicas! ¡Lo hicieron espectacular! Y ahora, para repasar todo lo que hemos aprendido, tenemos a Macabot. ¡Lo explica! Chicas y chicos, hoy hemos aprendido acerca de prácticas de cultivos ancestrales que ayudan a proteger nuestra biodiversidad. También hemos visto la importancia de conocer nuestra geografía y el clima para saber qué y cómo cultivar de manera eficiente. Y el rol vital de nuestras comunidades para la conservación de nuestras prácticas ancestrales y de la biodiversidad. Todo esto tiene un componente vital para enfrentar los desafíos del cambio climático y para poder asegurar nuestra producción agrícola. Y si tienen dudas, no se olviden que Macabot lo explica. ¡Gracias, Maca! Y justamente sobre identidad, vamos a hablar a continuación. Sí, porque es momento de... ¡Leemos juntos! Bienvenidas y bienvenidos. Esto es... ¡Leemos juntos! ¡Lea! ¿Qué te sucede? Es que hoy todo está mal. No he terminado mis labores, no encuentro mis útiles escolares y encima no he hablado con mi mejor amiga. Detente, Lea. Calma. Escúchame, por favor. A ver. Siéntate. Hoy conoceremos una historia muy hermosa que nos animará en momentos como el que estás viviendo, Lea. ¡Qué bien, Paola! Presenta el cuento, por favor, que no puedo esperar más. ¡Claro! El cuento que leeremos se llama Un Fueguito que no quema. Escrito por Cromwell Jara. Ilustrado por Daniel Maguiña y publicado por la Municipalidad de Lima. Leamos el cuento todas y todos juntos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mmm! ¿Qué hice? Tengo un poder que no controlo. Mi corazón es un barquito a la deriva. ¡Buenos días, señora Flor! ¡Buenos días! ¡Fueguito! ¡¿Qué hiciste?! ¿Otra vez sucedió? Debo controlarlo. ¿Pero cómo? ¿Puedo ayudarte? ¡No me abraces! Todo tiene solución. Piensa y encuéntralas. ¿Y esto qué es? ¡Y tiene más fuego que yo! ¡Hola! ¿Qué te sucede? Tengo un problema. No puedo acariciar a nadie. Porque los quemo. Claro. Tienes que aprender a dominar tu fuego interior. Yoga. Meditación. Respirar profundo. Concéntrate. Busca tus equilibrios. Hasta dominar tus energías. ¡Cierto! ¡Control! ¡Y equilibrio! ¡Lo lograste! ¡Sé tú mismo! ¡Sé tú mismo! ¿Hay cuánto por disfrutar? ¿Podré? ¿Señora Flor? ¡Qué feliz me siento! Joguito ahora está feliz. Seguro de sí mismo. Así es, Lea. Es muy importante mantener el equilibrio en nuestras vidas. Así como lo logró Fueguito. Para ello, podemos practicar buenos hábitos para el cuerpo y elegir pensamientos positivos. Todos tenemos el poder de lograr el equilibrio. Amigas y amigos TV-lectores, les invito a escribir algunos consejos que nos daríamos a nosotros mismos para mantener nuestro equilibrio y lograr nuestro bienestar. ¡Qué buena idea, Lea! Sería como hablarnos a nosotros mismos para lograr estar muy bien. Justamente escribiré esta frase para mi pizarra palabrera. Confía en la magia de tu ser. ¡Nos vemos la próxima semana cuando abramos las puertas del retablo de Leemos Juntos! ¡Niñas y niños! ¡Qué importante es conservar nuestra identidad! ¡Mamás y papás! No se olviden de transmitir los saberes ancestrales. Esos que nos enseñan a cultivar. Asegurando nuestra biodiversidad y a conocer y proteger nuestros ecosistemas. Tan vitales para la vida en el planeta. Y recuerden que mientras tanto, yo estaré aquí con Macabot para conectarnos en mi red y seguir aprendiendo. ¡Nos vemos con un nuevo desafío! Terminando la transmisión en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal!